Este es el cuarto estudio de la serie El perdón en carne y huesos. Ve los estudios anteriores y te darás cuenta que hemos aprendido lo que es el perdón para Dios y cómo se puede ejercer en medio de las peores circunstancias. Ahora, estamos viendo casos de perdón en la Biblia para, a lo aprendido, añadirle cosas prácticas que pueden ser útiles a la hora de vivir el perdón. En este tema, estudiaremos los dos episodios donde David le perdona la vida al rey Saúl. David le da al pueblo de Israel una importante victoria militar contra los filisteos derrotando al mercenario Goliat. Esto hace que la popularidad de David crezca y los celos de Saúl el rey hacia él también. Así que, de ser un guerrero, lo obliga a huir de su presencia siendo un guerrillero. Y, aun a pesar de que David no estaba en su presencia, Saúl le persigue para matarlo. Es en este proceso de persecución donde David le perdona la vida dos veces. Queremos dejar bien claro que, en esta situación de perdón, David está siendo perseguido sin ninguna causa, únicamente por la envidia de la prosperidad que Dios traía a su vida. Saúl, más que odiar a David, odiaba el hecho de que David representaba todo lo que él hubiese podido ser, pero no quiso. David le perdona la vida a Saúl en 1 Samuel capítulo 24, versos 4 al 6, y en 2 Samuel capítulo 26, versos 7 al 11. De este par de historias vemos dos cosas que podemos aplicar a la hora de vivir el perdón, para que lo hagamos como a Dios le agrada. Lo primero es que David no cobra venganza tratando de matar a Saúl. David argumenta que Saúl había sido ungido por Dios y entonces solo a Dios le correspondía a quitarlo de en medio. Entonces David lo perdona. Renuncia al justo pago de su venganza. Y si lo hizo, fue porque puso por encima de su derecho la voluntad de Dios. Aplícatelo. Cuando seamos ofendidos y que nos quede claro, no por nuestras acciones, sino por lo que Dios hace en nosotros, debemos imponer en nuestra mente el mía es la venganza, el no paguéis a nadie mal por mal y el orar por los que nos maldicen. Y con eso lograremos perdonar como un acto en el cual le estaremos rindiendo honor a Dios y no a quien nos ha ofendido. Lo segundo es que David al considerarse un siervo de Dios siempre esperó de él su recompensa. Y aunque humanamente la persecución que Saúl ejerció sobre él lo derribó, su dependencia de Dios evitó que esto lo destruyera, como afirma 2 Corintios capítulo 4. Esto nos debe hacer pensar que, cuando no esperamos nada de nadie, no hay posibilidad de ofensa y en consecuencia no hay posibilidad de resentimiento. Aplica esto, como dice una expresión, debemos exigirnos mucho a nosotros mismos y no esperar nada de los demás. Si me paso esperando de los demás cosas que nunca llegan, puedo empezar a sentir el derecho a cobrar venganza por algo que no tenía que estar esperando. El perdón es un acto liberador, pero debemos cortar todas las cadenas escondidas que el resentimiento tiene para que al perdonar seamos verdaderamente libres. Gracias. 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 Gracias.